Roma, 29 de abril del año 2013. Estimado comandante Fidel Castro Ruz, tengo el honor de dirigirme a usted en mi calidad de director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, para felicitarle muy sinceramente a usted y a todo el pueblo cubano por haber anticipadamente cumplido la meta propuesta por la Cumbre Mundial sobre la Alimentación que se celebró en Roma en noviembre de 1996 y que proponía reducir a la mitad el número de personas desnutridas en cada país antes del año 2015. Como usted bien recordará, usted nos honró con su presencia en esa cumbre y pronunció un discurso breve pero impactante que aún perdura en la memoria colectiva de nuestra organización. Usted concluyó su intervención diciendo, Las campanas que doblan hoy por los que mueren de hambre cada día doblarán mañana por la humanidad entera si no quiso, no supo o no pudo ser suficientemente sabia para salvarse a sí misma. Y se dice que usted expresó en la conferencia de prensa que siguió a dicha cumbre que incluso si se cumpliera la meta no sabría qué decirle a la otra mitad de la humanidad que no sería liberada del flagelo del hambre. Son conceptos que hasta hoy siguen conservando todo su significado y valor. Han pasado desde entonces 17 años y ahora tengo la gran satisfacción de comunicarle que por decisión de sus países miembros y por primera vez en su historia la conferencia de la FAO que se realizará el próximo mes de junio en Roma adoptará la erradicación total del hambre como la meta número uno de nuestra organización. En esa ocasión se le hará un homenaje a Cuba y a los otros 15 países que más éxito han tenido en la reducción del hambre. A todos ellos se les entregará un diploma de reconocimiento por haber cumplido anticipadamente la meta de la cumbre. Los países que acompañarán a Cuba son Armenia, Azerbaiyán, Chile, Fiji, Georgia, Ghana, Guyana, Nicaragua, Perú, Samoa, Santo Tomé y Príncipe, Tailandia, Uruguay, Venezuela y Vietnam. Junto con reiterarle mis felicitaciones por el importante logro alcanzado por su país quiero expresarle mis mejores deseos de bienestar y de éxito para usted y todo el pueblo cumano. Les saluda con gran satisfacción y aprecio José Graciano Da Silva. Presidente, yo no voté por ti Yo sí tengo memoria Yo sí tengo memoria Yo sí tengo memoria